Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hola, soy el avatar de Betty Romerito. Y en este vídeo vas a descubrir cómo hacer el tuyo. Tal como lo habéis visto, hoy vamos a ver cómo vais a poder crear vuestro avatar con inteligencia artificial completamente gratis. Va a ser muy sencillo, va a ser un vídeo rápido y consistente. Así que quédate tonto hasta el final porque te voy a dar el paso a paso de cómo puedes crear tu avatar con inteligencia artificial sin sufrir en el intento. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para crear tu avatar lo primero que vamos a hacer es ir a una web que se llama Playground.ai. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces. Esta es la interfaz de Playground.ai. Hacerte tu cuenta es muy sencillo, únicamente necesitas una cuenta de Google y eso es todo. Dentro de Playground tú tienes las siguientes opciones. ¿Ves? Este lado viene Board y viene Canvas. Si todo va bien le tienes que dar a Canvas y te aparece esto para que tú puedas poner aquí tus imágenes, pero aún no lo vamos a usar. Nosotros nos vamos a ir a donde dice Create un Board para crear un Board. Vamos a darle a Board justamente aquí. Le vamos a dar a Filtro ninguno, a menos que tú quieras un filtro, pero de momento ninguno para que no tengas complicaciones. Y aquí va a ir un Prom. ¿Qué quieres ver en tu Prom? Bueno, yo voy a poner este Prom que ya tengo en inglés. Yo lo necesito en inglés porque solo reacciona en inglés. Dice, a happy Pixar character, young adult, open eyes with a smooth smile. Una sonrisa suave. Luego me voy hacia abajo. Aquí dice lo que no quieres, nada. Ahí no voy a poner nada. Y donde dice Image to Image le voy a dar clic a más y le doy clic a más. Voy a coger una imagen que yo ya tengo en mi PC. Ve, esta que todo el mundo conoce, soy yo. Le doy a open y me pone las limitaciones con las caras. Nuestros modelos no pueden replicar perfectamente una imagen, especialmente caras, bla, 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 bla. Pero no importa, yo ya la tengo ahí y simplemente lo que tengo que hacer es dar clic en generar. Le voy a dar clic a generar. Y eso es todo. Me está haciendo una imagen al estilo Pixar de un adulto joven con los ojos abiertos, bla, bla, bla. Me pone aquí que puedo mejorar mi experiencia de Playground. ¿Veis? Ahí está un avatar. Lo podemos dejar ahí o lo puedes mejorar. Si yo quiero mejorarlo, me voy nuevamente aquí y le voy a poner aquí Open Eyes, Smiling. Nada más. Con ojos abiertos, porque los quiero abiertos y me los ha puesto cerrados y sonriendo. Y le voy a dar a generar nuevamente. Si tienes que trabajar dos o tres veces, bueno, pues dos o tres. Lo ideal es que sea solo una, pero oye, no somos perfectos. Ah, mira, genial. Esta sí que me gusta. ¿Qué voy a hacer? Tal como está aquí, le voy a dar clic a descargar. Download. Ya está. Eso es todo lo que voy a hacer aquí en Playground. Únicamente la imagen. Súper bien. Ya la tengo ahí. No tengo que hacer nada más. Y lo siguiente es trabajar esta imagen y hacer el video. ¿Dónde lo voy a hacer? En Canva. Me voy a ir a Canva. Esta es una cuenta de Canva. Como todo el mundo la tiene, es gratuita, sin problemas. Y yo lo que voy a hacer es irme aquí a donde dice Apps. Y en Apps voy a buscar una aplicación que se llama Agen. A-Gen. Y donde dice Agen AI Video, le voy a dar clic. Agen AI Video. Voy a elegir esta. Talking Avatar, ahí videos. Y ya veréis que fácil y rápido hacer esto. Le doy clic. Aquí me aparece esta interfaz y me dice si la quiero en un diseño existente o uno nuevo. Nosotros vamos a darle clic en uno nuevo. Clic en uno nuevo. Y me va a decir qué tipo de tamaño quieres crear. En este caso yo le voy a dar un tamaño de video. Porque la quiero para video. Pero también le puedo dar un tamaño vertical. Para Facebook, pues aquí ya los tiene. Los que sean. Presentación 16.9, bla, bla, bla. Ya le ponéis el que queráis. Veis el Story, que es el formato vertical de toda la vida. Pero en este caso vamos a poner un video. Clic en video. Nos abre esta nueva interfaz. ¿Veis? Ahí está. Bueno, pues aquí viene. Que voy a ajustar aquí y allá. Y viene Agen Video. Y me dice que tengo que conectar mi cuenta. Le voy a dar clic a Conect. Tal como le hice con OpenAI, con una cuenta de Google. Le voy a dar clic a Conectar. Voy a volver a elegir una cuenta de Google. La que tengáis. La cuenta que tengáis. Os va a pedir permisos. Veis, yo estoy con Beto Romero y de email. Le voy a confirmar. Sed pacientes. Si tenéis que esperar un poco a sed pacientes. Ya está. Mirad. Ya está lista. Ya está aquí. Y me dice, elige un avatar. Y aquí tiene varios avatares ya prediseñados. Y yo quiero el mío, desde luego. Así que le voy a dar a Bloat. Le doy clic en un Bloat. Y voy a coger la imagen que acabamos de crear. Le voy a dar a Open. Genial. Aquí está. Si no está seleccionada, seleccionadla. Dad clic, seleccionadla. Es súper, súper importante que esté seleccionada. Si no, os va a crear con la que tengáis seleccionada. Bueno, le damos clic. Y aquí dice, Adicionad Script. Y aquí le vamos a poner lo que queráis. En el idioma que queráis. Le voy a poner Hola. Soy yo de nuevo. Porque ya este es el final del vídeo. Y así de sencillo, puedes crear tu avatar con Canva, Agen y Playground. Gratis. Hasta ahora no hemos pagado nada. Lo habéis visto. Gratis. Le voy a poner con un Enter. Ahí está. Genial. En la parte de acá, dice que elija la voz. Están aquí solo en inglés. Así que le voy a dar clic a See All. Le damos clic a See All. Y aquí elegimos el idioma. Vamos a ponerle Español. Y dentro de Español, yo puedo elegir también un tono de voz. Todos. Afinidad. Tranquilo. Alegre. Emocionado. Amigable. Gentil. Amable. Natural. Bla, bla, bla. Profesional. Serio. Buscar. Yo casi siempre utilizo el Friendly. Tengo dos. Tengo a Lucía y tengo a Laia. Además, también tengo en Español de México, de Venezuela y otra de México. Aquí podéis escuchar el previo. Yo suelo escoger a Laia porque es un poco más seria. Lucía es un poco más alegre. Pero bueno, para efectos del vídeo, de la prueba, vamos a poner a Lucía para que veáis la diferencia. Aunque va a sonar un poco raro. Y le vamos a dar clic a Use. Clic en Usar. Esto que esté bien seleccionado. Eso. Listo. Y simplemente le vamos a dar a Generar ahí vídeo. También podéis escuchar el script. Pero para no ser el vídeo tan largo, genera el ahí vídeo. Le doy clic. Y esperamos. Esperamos un poquitín. Eijen. Eijen. También podéis ir a la aplicación. Ahora os la voy a mostrar. Tiene la versión gratuita, que es esta. Y la versión de pago. Mientras estamos generando el vídeo, voy a ir a la aplicación de Eijen. Es esta. Eijen. Y aquí viene lo que es exactamente el Eijen. Vienen las plantillas, los avatares, vídeos, bla, bla, bla. ¿Veis? Aquí vienen los últimos que hemos hecho. Y viene el Eijen más Canva. Esto es lo que hemos estado usando nosotros. Eijen más Canva. Directamente desde Canva lo voy a cerrar. Vienen los avatares que ya existen. ¿Veis? Ahí los tiene. Puedes crear un vídeo directamente desde aquí. Aquí vienen los precios. Vamos a dar clic a los precios. A ver qué nos dice. Gratis. Gratis tenemos un crédito. Y un crédito es un minuto de vídeo. Nosotros podemos hacer hasta un minuto de vídeo sin pagar. Un minuto máximo de duración, un espacio, 120 avatars a elegir, 300 voces, talking photos, general outfits, avatar y 400 videotemplates. Gratis. Luego ya vienen las versiones de pago que son caras, son bastante caras. 48 por 30 créditos. Es decir, 30 minutos de vídeo con una duración máxima de 5 minutos. Con la gratuita nosotros podemos hacer hasta 60 segundos de vídeo con los vídeos que queramos. Como si queremos vídeos de 10 segundos, pues podemos hacer 6 de 5 segundos, bla bla bla. Bueno, ya lo tenemos ahí. Vamos aquí a ver si lo ha hecho. Muy bien, ya lo ha hecho. ¿Veis? Aquí ya lo tengo. Le voy a dar clic a Add to Design. Ya lo tengo aquí. Simplemente tengo que hacerlo tan grande como yo quiera. ¿Veis? Ahí está. Perfecto. Tiene la marca de agua, pero no importa. Aquí yo ya puedo hacer lo que quiera. Y yo lo que hice fue cogerla y cortarla. ¿Veis? Para que no se viera ese ropado blanco. La corto aquí. Y a la página en sí misma, esta página, le pongo un fondo. Le doy clic a los fondos. Y vamos a ponerle el Document Colors. ¿Veis? Aquí tiene el Document Colors. Tiene blanco, pero yo no lo quiero blanco. Es otro color. ¿Veis? Ahí es un blanco que no es tan blanco. Ahí está. Fijaros que ya va muy bien. Ya va muy, muy en el mismo tono. Esta se sienta un poquito más. Lo corto un poquito más. Listo. Ya me queda súper bien. Ya lo tengo preparado. Y lo único que tengo que hacer es darle clic a Share. Le doy clic a Share. Y aquí lo voy a descargar. Le voy a dar Download como MP4. Y lo voy a descargar. Como veis, no es difícil. Es sencillo siempre y cuando tengáis claro lo que tenéis que hacer. Lo primero, la foto. La foto que vayáis a subir a Playground. Tiene que ser una foto con vuestra cara perfectamente visible. Si no queréis vuestra cara, no tiene por qué ser vosotros. Puede ser cualquier persona. Luego las dimensiones. Aquí, ¿veis? Podéis ponerla más grande. De este tamaño. De este, de este. El tamaño que queráis. Y si queréis imágenes mayores a 1560. Mira, ahí lo está bajando ahí. Pues tenéis que tener el plan Pro. Pero, oye, la versión gratuita nos viene perfecta para trabajar con nuestro avatar. Yo he hecho dos. Ya lo tengo todo listo. Con esto, amigos marketers, vosotros podéis poner vuestro avatar donde queráis. Y os vais a Canva y acabáis con GenGen. Que es muy sencillo para hacer todo de manera automática. Yo ya lo tengo guardado. Son nueve segunditos. Y está súper bien, súper rápido. Podéis hacer negocio luego si queréis. Porque estas aplicaciones, oye, pues son buenísimas. Simplemente pedís una foto. No tenéis que entrenar al modelo con 300 fotos. Esta es una sola y ya está. Y vender el servicio. La gente se está ganando así la vida con este tipo de avatares. Eso sí, si queréis hacer negocio, pues tenéis que ir a la versión de pago. Para que podáis generar tantos avatares como queráis. Aquí me dice que me quedan 1.5 créditos. Ojo, si yo vengo desde Canva me dan 2 créditos. Es decir, me dan 2 minutos de vídeo. Y si voy directamente desde AYEN me dan únicamente 1 minuto. Así que, hombre, pues me conviene ir primero desde Canva. Soy yo de nuevo. Y así de sencillo puedes crear tu avatar con Canva. Hey, Jenny Playground. ¡Gratis! Bueno, marketers, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de cómo podéis hacer vuestro avatar. Como habéis visto, quedan súper bonitos. Abajo voy a dejaros todos los enlaces, no os preocupéis. Os invito a que hagáis vuestro avatar. Os envío un abrazo muy, muy grande. Y os recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!